Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en las afueras de la Iglesia de Obviamente Manuel para las Naciones, la California, la cual está ubicada en Urbina. En esta oportunidad nos encontramos con nuestra amiga Candelaria Hernández Durán. Cuéntanos, ¿qué dolencia te trajo hasta acá? Yo tenía una escoliosis y un dolor en la parte baja de la espalda, no podía durar mucho tiempo de pie, sentía todo el peso, me dolía aquí debajo. Cuando el pastor oró, caía al suelo y cuando desperté ya no sentí la molestia, se me había ido el dolor. ¿Qué movimiento te producía el dolor? No, en sí, podía ser los movimientos, sino un dolor, un dolor continuo en la parte baja de la espalda, pero no estaba limitada de movimiento, gracias a Dios. ¿Y al llegar acá lo tenías? Sí, sí lo tenía. Como aquí estamos de pie, sentí más dolencia, pero después de la oración se me pasó, ya no tengo el dolor. Gloria a Dios. Entonces ella recibió su milagro. Tenía una escoliosis la cual fue sanada, la cual se borró de su columna lumbar. Ella fue sanada. ¿Qué esperas? Acércate, que un milagro esperaba.